Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro vídeo de la clase de artes. Sí, arrancamos chicos hoy con una propuesta muy pero muy divertida, seguramente le va a encantar y además es muy pero muy fácil de hacer. Ok, aquí con mi gata quien me está acompañando le queremos decir que vayan corriendo al baño y van a conseguir el siguiente elemento que va a ser fundamental para este trabajo. ¿De acuerdo? Bien, me estoy refiriendo a un peine. Ok, acá está. Bien, van a conseguir esto y el siguiente listado de materiales que voy a solicitar y luego voy a explicar cómo es, como siempre, la técnica con la que vamos a aplicar el día de hoy. Ok, arrancamos entonces. ¿Listo? Hoy vamos a necesitar una hoja en blanco, temperas y por último un peine. ¿Ya tenés todo? Ok, arranquemos. Bien, sobre la hoja en blanco voy a empezar a agregar muchos pero muchos colores. He empezado con el morado, el rosado, ahora continúo con el verde. Ustedes chicos, si tienen más colores pueden agregar todo lo que ustedes quieran. Ok, voy a continuar con otro verde. Consigo el color rojo y lo sumo a esta ensalada de colores. ¿Ok? Bien. Con el peine voy a zigzaguear de arriba para abajo mezclando y en este caso peinando los colores. Quedando así el trabajo finalizado. Muy bien chicos y así llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado la propuesta que te trajo hoy el profe. ¿Sí? Buscamos todos los materiales, el peine y nos ponemos a peinar colores. ¿De acuerdo? Bien, mandame tu foto, mandame tu video para ver cómo queda esa actividad. ¿Ok? Bien, nos encontramos la próxima semana para más propuestas aquí en la clase de arte. ¡Chau chicos! ¡Que se diviertan!